A pocas horas de la llegada del Papa Francisco a Tuxla Gutiérrez Chiapas, las calles por donde realizará su recorrido lucen vacías. Frente a la Catedral de San Marcos, en las gradas, algunos fieles esperan la llegada del líder católico. Que nos dé su bendición nada más y ya con eso ya estoy yo más satisfecha que otra cosa. Yo más que nada vengo porque le pido a Dios que si Él lo manda es para darnos y transmitirnos un mensaje de amor y de paz. Si me he desvelado en otras cosas, ¿qué más da que yo me venga a desvelar y a tener frío, sed por algo que sí me nace hacer? Me sucedió el accidente cayéndome de la bestia y pues aquí estoy siempre con la idea de llegar a los Estados Unidos. Llegué a Honduras, regresé después de mi accidente y Dios me tocó mi corazón que venía el Papa. Gracias a Dios llegué a la buena hora que fue ayer. El operativo consta de salvaguardar la integridad física de cada uno de los visitantes que tenemos. Tenemos un grupo de personas de trabajo de diferentes municipios. Eso para brindar atención a las personas que pudieran necesitar algún tipo de apoyo prehospitalario. Canalizar cualquier situación de personas ajenas de que vengan a este evento a hacer un daño a la sociedad que va a visitar esta área. Tenemos una fuerza de tarea de médicos, enfermeras, ambulancias, equipo de comunicación suficiente, una cobertura muy esmerada para que la sociedad tenga la certeza de que va a estar bien en este evento. Con información de Ana Karen Alvarado e imágenes de Enrique Romero, enviados Notimex.